En jurisdicción de Aldeal Naranjo, del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, el señor Ariel Eliazar Tomás Barrios, de 41 años de edad, mientras realizaba trabajos de campo, fue atacado por tres individuos, quienes portaban armas de fuego y no fueron identificadas. Por lo tanto, fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos en estado consciente. Viera que a nuestros números de emergencia entró una llamada donde nos informaban sobre una persona que se encontraba herida de arma blanca en Aldeal, de arma de fuego, perdón, en Aldeal Naranjo. Pues según el paciente que trasladamos, nos comentaba que se dirigía a traer leña en una finca llamada Arizona, donde él se encontraba haciendo su leña cuando tres personas se le acercaron y le dispararon en respectivas ocasiones, ocasionándole dos disparos, uno en la pelvis y otro en la extremidad superior derecha. Según comenta la víctima, al momento de recibir los impactos de arma de fuego, corrió por varios metros para solicitar ayuda a los vecinos, quienes llamaron al cuerpo de bomberos municipales departamentales y trasladaron en estado delicado al nosocomio. Está estable, pero sí un poquito delicado, porque sí traía los impactos. ¿Cuál fue la que usted dice que se le dio? Se le dio los primeros auxilios, se estabilizó la hemorragia y luego se trasladó hasta el Hospital Nacional de San Marcos. Pues lo que nos informaba el paciente, que él iba a traer leña a esa finca y donde se le acercaron tres personas y le empezaron a disparar, entonces el motivo yo pienso fue por ir a traer leña y no sé el motivo por el cual le dispararon. Reporta Alejandro Orozco